El Ayuntamiento de Aljaraque lleva al pleno de este viernes la nueva relación de puestos de trabajo que supone el despido de otros 25 trabajadores de una plantilla municipal que ya de por sí había bajado de los 550 a los 280 empleados desde las últimas elecciones municipales. La tragedia que recae sobre esas inicialmente 25 personas del ámbito del funcionariado, son todos y todas ellas funcionarios y funcionarias interinos, es de mola de hora, no solamente por el calibre de la medida, sino también por la ausencia de cualquier tipo de negociación o diálogo previo. Además de la nueva relación de puestos de trabajo, el equipo de gobierno del PP lleva al pleno un expediente de regulación de empleo que afectará al personal laboral. El PSOE teme que suponga el despido de más de 25 empleados más. También de manera unilateral, sin que nos coste tampoco ningún tipo de contacto con las organizaciones sindicales y sin comunicarle a la oposición ni siquiera el número de personas que van a ser afectadas, aunque estimamos que va a estar por encima de las 25 personas, van a proceder también al despido de laborales fijos. Laborales a los que ya habían convertido en fijos discontinuos, mandando... Según los socialistas, la intención del PP es reducir el gasto de personal en un 40% y dejarlo en 190.000 euros al mes. Para el PSOE, esto supone el desmantelamiento de los servicios públicos como consecuencia de una gestión nefasta, ha dicho del Gobierno municipal. Un ejemplo, solo la policía local supone un gasto de 100.000 euros mensuales.